Ahora sí, está cargada. Perfecto. Ahorita mismo te voy a matar, Juan Pablo Robles. Lo que me hiciste no se va a quedar así. ¿Para dónde vas? A matar al desgraciado de Juan Pablo. Dame la pistola. ¿Qué? ¿Cómo? Que no seas cobarde y dame la pistola. Si te vas a enfrentar a Juan Pablo, hazlo a puñetazos. No armado como los cobardes. Yo lo voy a matar aunque usted diga lo que diga. Y por eso no le entrego nada. Yo no estoy dispuesta a permitirte ningún asesinato, Nicanor. Dame el arma. No se la voy a dar. Eh, ¿qué está pasando aquí? Juan Pablo. Ibas a tu casa porque quería hablar contigo, pero te voy a entrar aquí. ¿Qué haces con esa pistola imbécil? ¿Qué vas a hacer? ¿Me ibas a matar? Armado. ¿Tú impediste que este imbécil saliera a matarme? Nicanor, vete. Déjame sola con Juan Pablo. ¿Cómo te maldigo, Juan Pablo Robles? ¿Cómo te maldigo, desgraciado?